Buenas noches mis hermanos y hermanas que Dios los bendiga bienvenidos una vez más a tiempo de gracia gracias a todos los que sintonizan Radio Fides 93.1 FM a todos los que nos ven y escuchan a través del Facebook Live Radio Fides si tú estás viéndonos y escuchándonos conectándote a través del Facebook Live te invito a compartir esta transmisión y por supuesto saludos a todos los que nos ven a través de San José TV muy bien hermanos y hermanas yo hoy quisiera compartir con ustedes una verdad poderosa para nuestra vida y es que hay poder en el nombre de Jesús en este momento nos reunimos en el nombre de Jesús ahí donde estás en tu casa en tu habitación creamos en aquella promesa del maestro que nos transmite San Mateo en el capítulo 18 versículo 20 porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre ahí estaré yo en medio de ellos así que nos reunimos en el nombre de Jesús en esta noche yo te invito a proclamar conmigo el nombre de Jesús nombre en el cual hay salvación hay libertad nombre en el cual hay vida hay sanación el nombre de Jesús que ahí donde te encuentras la atmósfera el ambiente se llene de la presencia de Jesús cuando pronunciamos su nombre creyendo desde nuestro corazón que él se hace presente así que yo te invito a unirnos en oración en este momento en este tiempo de gracia realmente en lo que estás viviendo el Señor quiere intervenir como dice San Pablo en Romanos 8 28 por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman de los que han sido llamados y elegidos según su designio y si tú estás en esta transición si tú estás escuchando en este momento este mensaje estas palabras déjame decirte es porque el Señor siempre ha estado contigo y en este momento te lo quiere reafirmar te lo quiere hacer sentir y experimentar así que qué te parece si oramos nos nos reunimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y de una manera especial en el nombre Jorge del Fijo y del Espíritu Santo y de el Espíritu Santo y de un referente Please like andeep worstedí Pero ha gustado mucho porque He hecho tan fácil y peor es efeículo piuple de sacerdotinden de un azul que no se Gracias. 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 Ahí donde estás contemplando a Jesús a través de la transmisión del Facebook Live, ahí donde te encuentras y estás escuchando, Jesús está contigo. Jesús está con nosotros. Esta es la verdad más poderosa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, nos ha dicho Jesús. Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Jesús, alabamos tu nombre que está sobre todo nombre. Proclamamos, exaltamos tu nombre Jesús. Y yo te invito ahí donde te encuentras a enfocarte en Jesús, a pensar en Jesús, a mirar a Jesús. Quizás estás pasando un momento difícil en tu familia, en tu economía, en tu salud. Quizás estás pasando dificultad. Pero pronuncia, proclama en esta noche el nombre de Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, derrama tu gracia, derrama tu bendición, derrama tu presencia en todos los hermanos que están unidos a este momento de oración. Jesús, tú tienes poder. Jesús, tú tienes poder. Cuando tu boca se hace nuevo Jesús, Jesús, toca. Toca y renueva. Toca y bendice. Toca y libera. Toca y sana. Y proclama en esta noche, hermano y hermana, ahí donde te encuentras, proclama, Jesús, tú tienes poder. Tú tienes poder en mi vida. Tú tienes poder en mi familia. tú tienes poder en mi matrimonio, Jesús, proclamo que tú tienes poder, bendito seas, alabado sea el Señor, tú eres fiel, tú eres glorioso, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, Jesús, te adoramos en esta noche, y proclamamos que tu nombre tiene poder, y dile con el canto, Jesús, tú tienes poder. Gracias. Jesús, te adoramos en esta noche, bendito seas, gloria a ti, Señor Jesús, tú tienes poder, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, bendice, Señor, en este momento, a cada familia, a Ingrid Maroto, pedimos por la salud de Brian Monge, pedimos por Maribel, por su familia, bendito seas. Gracias. 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 del cual dijo Pedro en Hechos 4.12, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos salvarnos. No es una mera expresión verbal, no es ni siquiera, por decirlo así, como una ejaculatoria solamente. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús es la resurrección, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, Jesús es aquel que ha venido a liberar, a sanar, Jesús es el Rey de Reyes, y cuando proclamamos el nombre de Jesús, estamos creyendo todo lo que Él es, ayer, hoy y siempre, todo lo que Él es y hace en nuestra vida, Jesús, Jesús te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Jesús, el cielo está aquí, cuando entonamos tu nombre, el reino se hace presente entre nosotros, el reino de Dios, la atmósfera, el ambiente, el clima, de nuestra casa, de nuestro hogar, nuestro ser, se llena de tu luz, de tu verdad, de tu amor, de tu presencia, Jesús, bendito seas, gloria a ti, santo eres. Gracias. 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 Nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias están rodeadas de tu amor, están rodeadas de tu presencia. Eso dice el Salmo 125 en el versículo 2. Así como Jerusalén está rodeada de montes, así el Señor rodea a los suyos desde ahora y para siempre. Y hoy vivimos en este ambiente de miedo, de temor, ante todo este virus y toda esta pandemia. Y yo te invito a proclamar con fe, mi familia está rodeada de tu amor. Mi familia está rodeada por tu presencia, Señor. Mi familia está rodeada por tu poder. Y yo te invito a proclamarlo, proclama. Mi familia está rodeada por tu amor. Mi familia está rodeada por tu amor. Bendito Señor. 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 Tú tienes poder, sana los corazones heridos, inunda con tu presencia, Jesús, Jesús, bendito ser. Dígale a Jesús, tú tienes poder en mi vida. Enfócate en Jesús, enfócate en Él, Él es el Señor. Déjate abrazar, déjate amar por Jesús y Él es el Señor. Déjate abrazar, déjate amar por Jesús y Él es el Señor. Jesús se hace presente. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Gracias. Escúchame muy bien, hemos estado orando durante ya este tiempo, proclamando el poder del nombre de Jesús. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, estamos afirmando, Él está con nosotros, porque el nombre indica su persona, su presencia. Yo estaré con ustedes, ahí donde dos o más se reúnan en mi nombre. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, estamos afirmando su presencia, Él está conmigo, Él está con nosotros, según su promesa. Por eso proclama el nombre de Jesús. Dile Jesús, Jesús, bendito sea. Ahí donde estás, quizás contemplando el Santísimo, proclama el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, gracias porque estás conmigo. Gracias por tu presencia en mi vida. Estás aquí. Y Él está contigo. Él está a tu lado. Él no te abandona. Por eso, una vez más, proclama el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, gracias porque estás con nosotros. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Seguimos orando por todos los que ponen sus necesidades acá en esta transmisión. Señor, tú tienes poder. Y te pedimos en este momento por todos los enfermos. De manera especial, aquellos que en este momento están padeciendo de este virus, Señor Jesús. hay personas que quizás nos están escuchando, nos están viendo, que tienen familiares, que tienen familiares o personas conocidas con este virus. Oramos, Señor, por todos los enfermos. En este momento, de manera especial, quienes están padeciendo de este virus, para que tú pongas tus manos sobre ellos. Sopla tu aliento de vida, Jesús. Sopla tu Espíritu Santo, Jesús. Sopla tu aliento de vida, Jesús. Sopla tu aliento de vida, Jesús. Sopla tu aliento de vida, Jesús. Bendito seas. Bendito seas. Le pedimos por todo el personal médico, que presta su servicio en hospitales, clínicas. que presta su servicio en medio de vida, que presta su servicio en medio de esta pandemia. Oh, Señor, derrama tu aliento de vida, Jesús. Oh, Señor, derrama tu gracia, derrama tu poder, derrama tu fortaleza. Jesús. 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 Jesús, haz de este momento de oración. un epicentro del cielo, un epicentro del reino de Dios en este mundo. Un epicentro del reino de Dios en este mundo. Jesús. 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 En este momento de oración. En este momento de oración, un epicentro de tu espíritu. Dios. Y fluyan, broten ríos de agua viva, ríos de vida, al norte, al sur, al este, al oeste, en este país, en el mundo entero. Jesús. 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 Y no toca, llena, Jesús, bendito sea el Señor. Seguimos proclamando el poder del nombre de Jesús. Sobre todas las personas unidas a este momento de oración. Pruebe el Ana Murillo. Levanto mis manos. Vamos por Blanca Castillo. Busca de ti. Por Giselle Sequeiro. Por todas las familias. Que vengas a mí. Un llanto por dentro. Jesús. Que quieres salir. Tu gloria y poder. Tu gloria y poder. Quiero sentir dentro de mí. Te entrego todo lo que soy. Ven y toma este simple corazón. Sujeta mi alma, Señor. Gracias. Auxilia mi vida, mi Dios. Con tu poder. Así dice el Señor, tu Creador, tu Plasmador No temas que yo te he rescatado Te he llamado por tu nombre, tú eres mío Si pasas por las aguas, yo estoy contigo Si por los ríos, no te anegarán Si andas por el fuego, no te quemarás Ni la llama prenderá en ti Porque yo soy el Señor, tu Dios El Santo de Israel, tu Salvador Eres precioso a mis ojos Eres estimado, yo te amo No temas que yo estoy contigo No temas que el Señor está contigo Hermano y hermana, no temas La plenitud de su amor En tu corazón, la plenitud de su amor En tu vida La plenitud de su amor En tu historia Aquí está Jesús, aquel que es el mismo de ayer De hoy, de siempre Y que se mezcla con tu historia Él es aquel que quiere mezclarse con nuestra historia Porque le interesa todo lo que eres Todo lo que has vivido Todo lo que estés pasando en este momento A Él le interesa todo Todo lo que has pasado Lo que estés viviendo Todo lo que eres Todas tus cosas Jesús es aquel que viene a mezclarse con tu historia Para sanar, para llenar las carencias Los vacíos Para hacerlo a todo nuevo Por eso ahí donde estás Dile a Jesús Jesús Te rindo mi historia Entra en mi vida Jesús Y hazlo todo nuevo Te necesito Créelo hermano y hermana El todo lo hace nuevo Dice Apocalipsis 21.5 Él es aquel que sabe más de levantadas que de caídas Él es aquel que sabe más de salvación que de condenación Él es Jesús El camino, la verdad y la vida Que es el Señor Que no se cansa de darnos nuevos comienzos Nuevas oportunidades De abrirnos nuevas puertas Él es el Señor Que sabe más De presente y futuro De esperanza Que de pasado Señor Jesús Te rendimos nuestra historia Gracias porque estás con nosotros Gracias porque estás conmigo Yo te invito a que llenar Y escucha muy bien hermano y hermana Jesús Jesús está con nosotros Él es el Rey de poder Él es el Rey de gloria Él es el Rey Sobre todo de amor De misericordia De compasión Él es el Todopoderoso Pero sobre todo El Todo cercano El Todo próximo El Todo amoroso Ahí donde estás hermano y hermana Quizás estás en tu casa En tu habitación Y mira la Biblia habla con frecuencia Los Salmos La Sagrada Escritura De que también expresamos Con nuestro cuerpo Lo que creemos Lo que mueve nuestro corazón Y ahí donde estás Yo te invito Con fe Con certeza Y convicción De esto que estamos orando Es real Su gloria sobre nosotros Nos rodea su amor Y levanta tus manos Ahí donde te encuentras Y dale gracias al Señor Dale gloria a Él Tu casa Se llena De su luz De su presencia Nuestras familias Están rodeadas Por su amor Ejércitos de ángeles Visitan casas Llegan a hogares Llegan a familias Bendito sea el Señor Con todo el corazón Recibe toda gloria Toda honra y el corazón Recibe la gloria La honra y el honor Recibe la gloria Te entrego el corazón Recibe la gloria La honra y el honor Recibe la gloria Te entrego el corazón Recibe la gloria Recibe toda la gloria Recibe todo el honor Recibe toda la alabanza Señor Jesús Venimos ante ti En espíritu y verdad Queremos el perfume Que suba hasta tu altar Venimos ante ti Señor Para alaban Pozados a tus pies Te tenimos a adorar Recibe la gloria La honra y el honor La honra y el honor Recibe la gloria Que entrego el corazón Recibe la gloria La honra y el honor Recibe la gloria La honra y el honor Te entrego el corazón Recibe la gloria Con tu amor La gloria La honra y el honor Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe Señor Jesús Toda la gloria Todo el honor Toda la alabanza En esta noche En nuestra vida Siempre Amén Amén Y amén Recibe la gloria Recibe la gloria Gracias Muy bien Mis hermanos y hermanas Que gusto Este tiempo de oración Que hemos vivido hoy Un tiempo de gracia Hoy Fíjense En la publicación En Facebook Encontrarán que dice Tema El poder del nombre De Jesús Pero hoy más que Hablar del nombre De Jesús Hemos Hemos visto Hemos experimentado El poder Del nombre De Jesús En estos tiempos Que el nombre De Jesús Esté continuamente En tu boca En nuestra boca En nuestro pensamiento En nuestro corazón El nombre De Jesús Constantemente Y cuando proclamamos El nombre De Jesús No lo olviden Estamos afirmando Tres cosas Uno Él está Conmigo Dos Mi vida Le pertenece Él es mi Señor Mi Salvador Y tres Cuando proclamamos El nombre De Jesús Estamos Proclamando Su poder Su autoridad Su reinado En nuestra vida En nuestra historia En nuestra familia Así que mis hermanos Qué gusto Se despide Ustedes Francisco Javier Araya Pueden encontrarme Así también En Facebook Francisco Javier Araya Estamos Para servir Sigamos Viviendo Un tiempo De gracia Porque Jesús Está Con nosotros Un abrazo Ánimo Bendiciones